¿Qué es la flor del jazmín? El jazmín blanca senda por amantes transitada, asume el amor en pasión de azares. Angelada flor del jazmín, blanca piel en harinas de luna atrapadas, cantas tus flores al zorsal, caballero de la alborada. Angelada flor del jazmín, donde una complacida tarde fuiste mi mujer, para saber que a ti vuelvo enamorado. Fernando Castaño, La Rioja Argentina, jueves 18 de noviembre del 2021.